Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En este se estrenó un unboxing de un producto que está oculto aquí en lo que están viendo. Si ustedes quieren saber de qué se trata, quédense aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. El producto que les traigo en esta ocasión es el Eco Plus, que es el Amazon Eco Plus. Ustedes no saben de qué trata este producto, es algo muy interesante. Que es básicamente el asistente virtual, por así decirlo, de Amazon. Si ustedes se preguntan a qué me refiero con esto, es como un Siri hecho por Amazon, pero integrado en esta bocina. Es muy parecido a lo que tenemos como un HomePod o como el Google Home. Tenemos diversas opciones, pero esta es la que nos trae Amazon en cuestión de asistentes virtuales. Tiene varias funcionalidades que me llamaron a mí mucho la atención, que se las voy a platicar en un momento. Y comencemos. Cuando nosotros compramos este producto, que por cierto, tenemos varias versiones de este mismo producto. Ahorita en pantalla están apareciendo las cuatro opciones que tenemos disponibles. Creo que hay inclusive otras dos más, pero actualmente en el mercado latinoamericano tenemos disponibles estas. Que es el Eco 2, que es el Eco normal, sin la versión Plus. Lo que es el Eco Plus, que es este que tenemos ahorita en pantalla. Y tenemos otro con una pantallita que no recuerdo bien su nombre, pero esto me lo pueden ver ahí directamente en la pantalla. Oye, ¿por qué decidiste este? Se los voy a platicar a continuación. Este en especial, el Eco Plus, tiene una función muy particular que es el Hub. El Hub es la capacidad de poder controlar diversos dispositivos directamente con esta bocina que tenemos aquí. Un ejemplo de estos son los focos que se los que te mostrarán a continuación. Los focos Hue de Philips. Pero tenemos una cantidad bastante grande de productos que podemos controlar directamente con este producto. Así que vamos a comenzar con lo que es la caja. En la parte frontal lo que vamos a poder ver es un Hub de casi inteligente incorporado a un sonido premium, que es el texto que tenemos aquí en esta parte. También podemos ver algunas de las funcionalidades o de las palabras que podemos comentar a Alexa para conseguir algún resultado. Por ejemplo, tenemos lo de apagar la luz, lo de poner música. Tenemos bastantes opciones que tenemos incluidas con este. Del otro lado tenemos, del lado izquierdo, tenemos algunos de los Skills. Skills es una de las particularidades por las cuales decidí comprar este dispositivo. Porque podemos agregarle diversas funciones de terceros, algo más de lo que nos da Amazon directamente. Lo podemos instalar directamente en lo que es este dispositivo. Este lo llaman Skills y en verdad se me hace una funcionalidad muy pero muy buena. De la parte de atrás vamos a ver algunas de las características que vienen incluidas. Por ejemplo, vamos a poder ver que está diseñado para tu voz. Podemos ver algunas configuraciones de control para volver tu casa inteligente. Podemos ver también que tenemos el control de voz por toda la casa directamente en este dispositivo. Entre otras opciones que tenemos directamente aquí. Incluso tenemos llamadas por voz a través de manos libres. Que ahorita les voy a explicar un poco más al respecto. Y en la parte de atrás nos viene lo que viene incorporado en este dispositivo. Que es el asistente de voz Alexa. Tenemos conexión a Bluetooth, conexión Wi-Fi. Tenemos entrada y salida de audio del 3.5 milímetros. Tenemos un sonido Dolby, que es un buen sonido. Y tenemos lo que es la tecnología Zigbee. Ya por último tenemos la parte frontal. En la parte de arriba tenemos lo que es el logo de Amazon. Y pues es básicamente todo lo que tenemos por el exterior. Vamos a continuar con lo que es el unboxing. Como pueden ver aquí no necesitamos tener nada. Simplemente tenemos un plastiquito. El cual vamos a retirar directamente de aquí para poder acceder. Simplemente lo retiramos. Muy muy simple. Y lo que vamos a continuar es abrir lo que es esta caja. Cuando la abrimos podemos ver la primera parte. Que es como si fuera un cartón. Que supongo que es el que protege lo que es este EcoFlow. Simplemente vamos a retirarlo. Y vamos a dejarlo aquí en esta parte. Vamos a observar en la caja. Y en la caja ya no tenemos prácticamente nada. Aquí vamos a continuar viendo lo que es el dispositivo. Podemos ver aquí tenemos como una especie de pestañita. Que la verdad no sé bien qué funcionalidad tenga. Pero supongo que nos sirve para poderla agarrar. Aquí en la parte de abajo tenemos como una especie de compartimento. En el cual vamos a ver algunas cosas. Podemos ver lo que es la conexión. Para tener obviamente luz y energía para el dispositivo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos lo que son los manuales. Supongo que esta es como una especie de guía de inicio rápida. Más o menos como lo vamos a utilizar. Y conectar obviamente a la luz. Tenemos aquí lo que es el manual. Para aprender a usar este dispositivo. Vamos a continuar viendo lo que nos trae la caja. Y tenemos otra especie como de cartoncito. Que viéndolo es algunas sugerencias. Lo que son cuestiones de música. Cómo volver a un hogar inteligente. Y algunas preguntas y respuestas que podemos ver aquí directamente. En este compartimiento básicamente es todo. Aquí vamos a sacar lo que es el eco. Simplemente lo deslizamos hacia un costado. Y podemos ver que lo que es esta caja completamente se desarma. Y aquí tenemos lo que es el eco. Que es la parte principal. Podemos apreciarlo. Y pues el tamaño de este dispositivo no es muy grande. De hecho yo creía que iba a ser más grande. Básicamente es del tamaño de una mano. Mi mano es de grande. Entonces más o menos se pueden dar una idea. Y en la parte de abajo podemos ver que pues básicamente es como si fuera un círculo mediano. A grandes características pues no es un dispositivo muy grande. Yo pensé que iba a ser algo más grande. Y ya lo tenemos aquí directamente. Ya para finalizar con lo que es este unboxing. Vamos a retirar esta especie como de plástico que está protegiendo. Solamente tomamos lo que es esta parte de aquí. La levantamos. Y como pueden ver fue como se aclaró una tapaderita. Y lo que vamos a hacer es empujarlo de abajo hacia arriba. Para poderlo sacar del plástico y tener acceso completamente a él. En cuestiones de material. ¿Qué les puedo comentar? A primera impresión se siente bastante bien. Todo alrededor es de tela. Se siente pues un poco pesado. O sea, obviamente es un dispositivo no portátil. Simplemente es para tenerlo en un solo lugar. Podemos ver en la parte de arriba. Unos controles muy, muy simples. El primero que tenemos es el de mute. O de quitar lo que es el sonido. Tenemos lo que es subir y bajar el volumen. Y tenemos un botón que yo supongo que es para invocar a Alexa. Y podemos ver aquí diversos puntitos. Que estos puntitos son los micrófonos para poder tener un mejor entendimiento. De lo que he investigado comentan que estos micrófonos funcionan mucho mejor. Que con la primera versión de este dispositivo Echo. De la parte de abajo podemos ver pues todo alrededor es de tela. Obviamente el sonido que sale es 360. Es un sonido envolvente. Y en la parte de abajo tenemos algunas conexiones muy simples. La primera es la de la luz que tenemos en este costado izquierdo. Y en el costado derecho tenemos la entrada a lo que es el audio. Por último en la parte de abajo tenemos una especie de entrada para un tripié. Ponerlo en alguna superficie para que no se caiga. Y pues tenemos lo que es el logo de Amazon. Espero que lo alcancen a ver. Y tenemos un botón que supongo que puede ser un botón para acceder a lo que es la parte de adentro. Y pues es básicamente todo lo que tenemos. Ahorita lo voy a configurar muy muy rápido para que vean como funciona. Y regreso con el video. Y en este momento ya quedó completamente configurado. No se los quise traer en video porque creo que eran pasos muy simples. Que fue iniciar sesión a lo que es mi cuenta de Amazon. Agregar algunas configuraciones como lo que es la contraseña del wifi que es en este lugar. Seleccionar el dispositivo que quiero configurar. Y básicamente fue todo porque todo lo demás lo va tomando directamente desde tu cuenta de Amazon. Y es prácticamente todo lo que tienes que hacer. Van a hacer unas pruebas aquí para ver que tal funciona. Por ejemplo para invocar a lo que es este dispositivo tenemos que decir la palabra Alexa. Y como pueden ver se pone de color azul a la hora de mencionar su nombre. Y como pueden ver en este momento pues responde a todo lo que dicen. Espero que la alcancen de escuchar y si no la escucharon me dijo que es su primera semana aquí. Y que está dispuesto a escucharme. Vamos a preguntarle cómo es el clima en este momento. Alexa, ¿cuál es la temperatura en estos momentos? En este momento hace 13 grados. Esta noche se esperan máximas de 19 grados. Como se puede ver en este momento pues responde bastante bien. Vamos a decirle que me reproduzca algo de música. Alexa, reproduce música tranquila. No encontré ninguna canción de tranquila. Alexa, reproduce alguna estación de radio. ¿Qué te gustaría escuchar? Música de jazz. Obteniendo la estación smooth jazz en el radio. Alexa, para. Como pueden ver funciona bastante bien. Son algunas preguntas muy muy simples. Y como les comento tiene skills y tiene cosas que se le pueden ir agregando. Y tiene un mundo de posibilidades que se pueden hacer mediante este dispositivo. Es por eso que me llamó a mí mucho la atención. Como les comento voy a tratar de configurarlo para utilizar con las luces. Y vamos a ver qué tal me va. Pero por lo menos en estas primeras impresiones me pareció que funciona bastante bien. De todas formas en la parte que veo en los comentarios déjame saber qué te gustaría que les trajera sobre este dispositivo. Algo más en particular. Un gusto podemos hacer algún video que aquí les dejo en esta encuesta para que me digan si les gustaría un video comparando Siri con Alexa. O puede ser un video donde les haga preguntas a Alexa y ver más o menos qué es lo que responde. Y así que aquí abajo y en la letraíta de... Eso no lo sé. Ahí me escuchó. Y ahí en la letraí me lo puedes dejar. También aquí en mis redes sociales cualquier duda, cualquier pregunta me la puedes dejar ahí directamente. Y en el grupo de la comunidad se te puede resolver cualquier problema que se te presente. Ya sabes que el link te lo dejo en la descripción de este video. Tampoco olvides suscribirte. Lo puedes hacer directamente en este botoncito que te dejo aquí. Y aquí te dejo videos que YouTube te recomienda basado en tus intereses. Y en la letraí, además de esa encuesta, te dejo videos que yo personalmente te recomiendo. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.